¡Bajamos! Soy yo, soy yo Ah, pensé, pero y el otro auto Falta un auto más, el de la izquierda No, no, ¿qué me estás contando? Al menos, ruso, vas por la mitad del... Un poco, me queda poco, eh, me queda un minuto Ok No hay señales de nada Uh, hay un auto volando Viene, viene, viene un auto, viene un auto, viene un auto, eh Ya está llegando, llegando, llegando Llegó, 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 llegó Está solo, está solo, está solo, le pongo... ¿Le tiramos de una? Dale el corte, acá lo cubrimos al ruso Ya está, ya está, ya estoy, ya estoy, vámonos Llega otro, llega otro, llega otro Nos fuimos, nos fuimos Se subió al ruso, nos fuimos Seban, dale, dale, segundo Dale, pinchale, estoy llegando Dale, papi, acelera ¿Hablame por dónde? Ponga acá más, acá arriba, hasta el túnel Túnel, ok Túnel, túnel, túnel Aquí me bajo, me bajo, me planta Llega un auto, se baja un auto atrás Llega otro más, eh Ok Me disparan, me disparan, me disparan a mí Me disparan a mí, me disparan a mí Estamos focusseando al que viene Al de la policía, al de la policía, al de la policía De la policía, al de la policía Llega una Se bajaron, se bajaron, se bajaron arriba Se bajaron Se bajaron Se bajaron Vengan, 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 vengan Uno solo, uno solo para el puente de los grafitis Uno solo, vengan Yo era un sonero este que me están disparando a mí Soy yo ¿Cuál? No, papi Sigan la calle, Roy Roy, Roy, vamos Estoy con vos Estoy con vos Demos Se murió ese Demos, se murió ese Demos, se murió ese Demos Los tengo todos atrás, eh Me abaten Me abaten a mí, me abaten Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba de montaña Están arriba, están arriba de la montaña Están arriba de la montaña Están arriba de la montaña Salgan, salgan Son muchos, son como siete Me voy, me voy, me voy Estoy muy mal, eh Estoy muy mal, eh Avancen, avancen, full avancen Atrás mío también, atrás mío también Avanzá, avanza, papi Me hicieron mierda a mí, eh Avancen, avancen, full Me dejó el auto en la mierda yo, eh Marca vosotros, bolá No sé ¿Qué hacen? ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? Están en los cilindros ellos ¿Y dónde están? Pero no, estamos en la venta 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 Corre, 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 corre Me dejaron solos, ¿no? Chico, nos dejaron re solos Ah, bueno No, ah, bueno. No, se fundió, eh. Se fundió, no viene. Baja, baja, baja. Chicos, nos dejaron solos. ¿Dónde estáis? Estamos abajo, estamos juntos, estamos juntos. Están dando la vuelta. ¿Quién está en puente? Están dando la vuelta por arriba. Yo, yo, puente, yo, puente. Subite, Tyler, subite. Ok, ok, ok. Ok, ok, voy contigo, voy contigo. Avancen full, avancen full, avancen full. Escuchame, yo estoy en los dos hilos. No, no, salí de ahí, te van a hacer mierda. Salí, salí porque te hacen mierda. En el auto. Sacalo, Bastian. Sacalo y ponelo acá. Vale, vale. No, me morí, me morí. Subite, subite, subite. No, 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 ¿cómo? ¿Lushain? ¿Lushain? Sí, la quedó, abájalo. ¿Pero por qué están allá, huevón? Escuchanme, somos uno menos, eh. Somos uno menos porque van la que dos. ¿Qué le pasó? Todo, o sea, cachipum. Al puente, puente, puente derecha, puente derecha, puente derecha Hay tres autos ¿Ustedes o no? Chicos, si tienen autores, para el lado no ¿No me llaman? Si, son ustedes Si, estamos acá, están ellos, se van para la montaña Vamos a la derecha, voy Mamáñema, ¿estás bien? Están ahí en la altura, están ahí en la altura Mamáñema, ¿estás bien? Están ahí en la altura Están bajando para abajo Se va a subir el auto rojo Chicos, yo diría que hagan los mierda, pero vengan a los autos Tranquila, tranquila Habían tres zapatas, tranquila La galera, mal abatido Estamos en auto, chicos Vamos, agarrea a todo el mundo Agarrea, agarrea de una vez Lo tengo que dar ¿Es auto rojo? Yo, el auto rojo Deja de subirme contigo Deja de subirme contigo Sí, sí Escúchame, maneja, maneja, maneja Estoy yendo, marido Estoy donado, estoy donado Estoy donado, ¿no? Subí, viejo, subí, viejo ¿Estás conmigo, bueno? Sí, viejo, estoy atrás tuyo, ¿no ves? Sigo, estoy arriba Ay, papi, no me puedo mover Yo tengo el auto todo roto Sí, chicos, se fueron ellos, creo, ¿eh? ¿Cómo que se fueron? No, 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 hay un sultán todavía Ahí están por ahí, están corriendo Suctan en la vía, suctan en la vía Ustedes todos tenían un sultán Bueno, sultán blanco, sí Los corren, corremos, corremos Los corren, los corren, los corren Están todos, están todos en las vías De atrás, sí Claro, claro, claro Aléjese de la vía Chicos, ¿nos podemos mover a la otra zona? Corremos del de rojo El de rojo lo corremos Estamos corriendo el de montaña Creo que nos van a apoyar a nosotros Están correteando Están blanco, estén blanco Están rígalo, estamos rígidos Dale, 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 dale No podemos subir nosotros Ay, me corren Me voy Me están correteando Me bajé Ya me bajé, me bajé Están todos correteándome Ya lo sé, papi Se tiraron por otro lado Derecha, derecho, pero puerto No, no sube la montaña No, no sube montaña Estamos subiendo Intentamos ayudar Nos juntamos, chicos ¿Dónde estáis? Estamos en la junta de la montaña Tenemos el auto rojito ¿Aca? Sí, no, no, no Puján al sultán blanco Dos autos El rojo y el otro Es que está solo el sultán blanco Porque no se puede mover en la montaña Te estoy diciendo hace 50 horas Tengo dos ruedas nada más Sí, por eso mismo Vamos para allá Milanga, milanga, milanga Bajá calle, bajá calle Bajá la calle Tranquilo, tranquilo Seguimos Ok, voy por la vía del tren Dirección motel Nos siguen, nos siguen Nos corre uno Nos corre, nos corre Uno en vía del tren Mira, mira ahí Pará, ruso Pará, porque Estamos en la vía del tren, eh, chicos Tenemos dos ¿Se bajaron? Es ese, ¿no? El de atrás Sí, sí Ese es un LBC Listo, listo, listo Bien, bien, bien Se bajó el burro Acá, chicos, ¿dónde estoy? Chicos, en la calle En la calle Son realísimos Chicos, en la calle ¿Dónde estaban los grafiteantes? ¿Dónde estaban los grafiteantes? Estoy, 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 estoy Chicos, están realísimos Están realísimos ¡Lo veo! ¡Lo tengo a la altura! ¡Homos pinchados! ¡Tengo a la altura! Tengo uno atrás, eh Tengo uno atrás 100% Me morí Sí, se me bajaron acá Se me bajaron acá Ay, papi ¡Ve para acá, ven para acá! Vamos, guerrillos ¿Dónde estaban los grafiteantes? Dale, dale ¿Dónde estaban los grafiteantes? Dale, dale, sí, sí Pero soy Soy yo, soy yo Ah, pero ¿y el otro auto? ¿Quién es el gris ese? El de la izquierda Soy yo ¿El gris quién es, Samantha? Soy yo, el RH7 No, no, no El gris ese son ellos No, no, no Dispare arriba, chicos Mentira, mentira Mentira, mentira 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 Chicos, escucha Los tiros Vuelvan para el lado de... Chicos, por favor Las vías de tren Las vías de tren Me abaten, boludo Me abaten ¡La puta madre! ¡Montaña! ¡Qué montaña! ¡No, atrás, boludo! Oh, my God No puedo creerlo ¿Qué hacemos? Nosotros no tenemos auto, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, huevón? Están todos en la calle corriendo Estos tipos Sí, sí Están regaladísimos, eh Ojo, Chavo Curiste, Chavo Enfrente Tranquilo, tranquilo Estoy bien Yo ya los vi Ya los vi Pero ayúdenme En el contín En el contín Están regalados, eh Ni yo tengo un chaleco para armes, no Ayúdenme, huevón Ayúdenme, por favor Ayúdenme Escúchame, Diego Te estamos defendiendo por la izquierda Chicos, están ahí Están en ese contín ¿Quién es el que corre por la montaña como retrasado? ¡Mierda, no, no, no! ¡Mierda, no, no! ¡Mierda, no, no! ¡Mierda, no, no! ¡Mierda, no, no! ¡El que sube a la montaña! No, no, no Es un auto random Creo que es un LBC Abatero a la barrieta Mira Arriba, arriba, men Arriba de la montaña ¡Bájate, bájate! Están ahí En el arbusto En el arbusto, Nathan ¡Son nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Muerto, uno, muerto, uno! ¡Me abater, me abater, me abater! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! El que sube a la montaña No, no, no Es un auto random Creo que es un LBC Estoy re deliviado ¡Muerto, muerto, muerto! Se me bajó un auto acá atrás, eh Se me bajó un auto, creo ¡Mierda, vamos a ponerlo a Nathan! ¡Dejame subirme! ¿Quién es ese auto? ¿Quién es ese auto? ¡Yo no tengo auto! ¡Soy! Si nos vamos Eh... Nuestro objeto O sea, quedarnos es Quedarnos a morir No hay otra Uh-huh Pienso lo mismo A no ser de que estos sean ellos Somos cuatro contra siete Bueno chicos, nos vamos Y recapacitamos con lo que acaba de ocurrir Que ha sido un quilombo